Se me acabó la telaraña Necesito que me ayuden a recargar Ajá, ¿y cómo te recargamos? Por atrás Recárgame, eh Cúbrame, cúbrame que me está andando duro por detrás Coño, no jodas, ¿qué es esta jodas? Jóndale, arréchame, que me jodas No puedo Coño, es que te arreches, no que llores Es que se tomé un antidepresivo y me siento... ¿Ahora qué hacemos? ¿Nos emboscaron? Tranquilo Yo me pongo adelante, yo aguanto todo Aguántate este Aguántate este Y de pronto un día de suerte Se me hizo conocerte Y...